séptimo y octavo semestre, eso que ustedes hacen ahorita en análisis financiero lo vuelven a retomar, pero como parte de una materia. Y para nosotros es muy importante que ustedes tengan sus resultados, sepan de dónde viene, por qué lo hicieron y sobre todo al usuario de qué le va a servir, ¿no? Entonces, mis felicitaciones. Doctora María Trinidad, pues gracias por hacer que los alumnos expongan sus resultados. Y en el caso de Conchita, de Ivonne, de Nereida, pues qué bueno que estén en esas materias básicas, ¿verdad? De finanzas corporativas, porque son el trampolín que necesitamos para materias más adelante como estructura de financiamiento, planeación financiera, seminario de finanzas o valoración, depende la carrera que sean, ¿no? Si son de LSP o de LEF. En el caso, aquí también tenemos LEA o nada más LSP y LEF. También hay LEA. También LEA. Manejan de proyectos, ¿no? Más adelante. ¿Y LEA? No, LEA no. Ah, muy bien. LEA, LSP y LEF. Muy bien. Pues bienvenidos alumnos de las tres carreras y pues empezamos para no perder más tiempo. Muchísimas gracias y el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Ok. Bueno, pues gracias. Pues bienvenidos. Vamos a ver. Está Rosa María Rodríguez Meléndez. Está Paulina Chávez. Hay dos personitas, tres que no le han puesto su nombre. Daniela. Están, ¿son de Ivonne o de Conchita? De Conchita. Ok. Ivonne, ¿sí se conectaron, Ivonne? Tengo entendido que una sí, la otra me reportó que está teniendo problemas. No más si gustas, por favor, repetirles que en la parte inferior derecha es donde les van a poner su nombre. Sí, Paulina ya está ahí. Aquí está. Es en el lado derecho. Hay tres puntitos, chicos. Hay tres puntitos. Ahí le dan un clic y ya les va a ponerse en la primera. Ahí le pueden poner su nombre. Sí, aquí está Paulina. Ya se conectó. Nada más quiero ver si hay alguien o si ustedes como representantes del grupo para hacer la rifa de quienes van a ser los primeros, como les platicábamos ayer. ¿Ustedes deciden si ya, Maestra Trini, Carlita, Ivonne y Conchita, podemos hacer la rifa? Ya están tus alumnos, Nereida. Míos, Estadas. Sí, ya están. Ya están. Faltaba una persona nada más de Ivonne. Conchita, ya están tus alumnos. Hola, Conchita. Nery, mis alumnos es Ana Karen Rodríguez y María Paula Elizondo. Ahí los tienes. Ana Karen. Ustedes también lo pueden, María Paula, ustedes también pueden ver ahí. Si le dan nada más, pasen su puntero del mouse y ahí les aparece el nombre. Aquí está, Ana Karen Rodríguez. María Paula Elizondo está. Aquí está. Ajá. ¿Paulina Chávez de quién es? Es de Conchita. Ok. Muy bien. Entonces, si hay alguien, por lo menos, de cada grupo para ir avanzando, hacemos la rifa. ¿Qué les parece? Sí, salió muy bien. Ok. Yo voy a compartir pantalla para que todos lo vean y que sea democráticamente. Entonces, voy a compartir pantalla. Seleccionar ventana, pantalla completa. Y vamos a permitir. Ustedes ya están viendo ahí, están viendo ustedes mismos. Y aquí ya la tengo lista. Esta es la pantalla, es una página de internet que mi esposo Luis me la predijo para cuando. Yo así le hice cuando a mis alumnos les dije qué día les iba a tocar exponer los turnos. Entonces, aquí es Gruma, Fensa, Chedrauli, Palacio de Hierro. Así fue como Gruma me la entregó primero, luego Fensa, Chedrauli, Palacio de Hierro. Entonces, aquí lo vamos a aleatorizar. Y ahí está. Empieza primero Chedrauli, luego Palacio de Hierro, Gruma y Fensa. ¿Estamos de acuerdo? Me decía la maestra Conchita Fensa, ¿sí? Que ellos necesitaban exponer primero, ¿sí? Chedrauli también es el mismo caso. Entonces, no sé si Palacio de Hierro le quiera dar la oportunidad a Fensa para que exponga a ellos o... ¿Qué dicen? No tenemos ningún problema, maestra. Adelante, está bien. ¿Está bien, Conchita? Adelante. Entonces, vamos a estar en el segundo lugar. En exponer. Antes de iniciar, establecer cuáles son los tiempos, ¿no? Recordar que son 10 minutos para la exposición. Yo voy a controlar el tiempo, voy a levantar la mano. Es ya para el momento de hacer el cierre. Ya van a faltar dos minutos para que vayan haciendo el cierre. Al término de la exposición, nos acompaña la doctora Carla Andujo, que va a ser del jurado calificador. Ella es responsable del programa educativo de licencia en contaduría pública y también una servidora, María Trinidad Álvarez Medina. Entonces, entre ellas dos, vamos a hacer las preguntas relacionadas con los resultados de su trabajo. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Blanca Nereida. Ok, nada más déjenme un minuto porque estamos... A ver, si están las de Chedraulí. Las chicas de Chedraulí, háblenme. ¿Le mandaste mensajito? Es que ella es la que trabaja, la Claudia. Ya se conectó. Ah, ¿ya se conectó? Ok, perfecto. Entonces, iniciamos. Yo voy a poner la presentación, ¿sí? Van a ser los 10 minutos. Terminando los 10 minutos, la maestra Maritrine y Carla les van a hacer una preguntita. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda a los alumnos, por favor? Yo tengo una duda, maestra. Adelante. Adelante. Palacio de Hierro pasó a ser el último expositor, entonces. ¿Mande? Palacio de Hierro pasó a ser el último expositor. Sí, van a ser el 4. ¿Está bien? Ok. Sí, está bien. Nada más de la duda. Ok. Muy bien. Entonces, voy a compartir. ¿Alguien más? ¿No? Voy a compartir la presentación para iniciar. ¿Aquí ya las tengo listas? Sí. Ok. Pongo la pantalla completa para que la vean. Y todo suyo el escenario, chicas del coro. Éxito. Respiren hondo y profundo. Todos los equipos estamos, ya son triunfadores, así que adelante. Bueno, buenas tardes. Nosotros estamos exponiendo la empresa, el grupo comercial Chedraui, nuestro análisis financiero, nuestro semestre mayo, enero, enero, mayo, perdón. Somos Claudia Pablos, Marisol Cinco, Yanet Encinas y su servidora Daniela López. Como una pequeña introducción, pues, nosotros hablaremos sobre nuestra historia, visión y visión, quiénes son nuestros principales clientes, nuestros proveedores, nuestra competencia, y nuestras razones simples y tendentes que fue nuestro tema principal de este semestre. Bueno, comenzando con la breve historia, el nombre del grupo proviene del apellido de su fundador, el señor Lázaro Chedraui, que fue un inmigrante libanés. En 1920 comenzó como una mercería en la ciudad de Jalapa, Veracruz. El negocio lo llamaron como puerto de Berú, pero en 1927 se adoptó como la casa de Chedraui, que bajo el grupo comercial Chedraui se comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el nombre de la pizarra de, en general, como lo conocemos nosotros, Chedraui. Comenzó a posicionarse con 35.95 pesos por acción de casi mil millones de títulos colocados y hoy en día cuenta con 235 sucursales en México, en Estados Unidos, y específicamente en los estados de California, Nevada, Arizona y Texas. Actualmente opera una red de 58 supermercados bajo la marca del súper llamado Chedraui. Muy bien. Ahora por la misión se tiene que es llevar a todos los lugares posibles los productos que los clientes prefieran al mejor precio. Por el lado de la visión, Grupo Comercial Chedraui, empresa institucional líder en su ramo, que mantiene vigente en el tiempo y a través de las personas los valores fundamentales con la tienda Chedraui, los cuales son honestidad, compromiso, respeto, orientación a los resultados. Ahora bien, los principales que es el presupuesto que opere en el estado, son de aquí todos los mexicanos que acuden a su subvención. Ahora bien, por otro lado, para los proveedores, el sistema que se encarga de las carnes frías, por ejemplo, jamón, salchicha, etc. También están Esme, Lala, Kiko, Niclar y P&G, que es el que le otorga productos como ajoe, pastas dentales y productos para el cabello como champú. Por otro lado, sus competencias son principalmente los de Esborda Correra, Palma, Casalei, Comer y Soriana Express. Ahora vamos a ver los porcentajes que nos arrojaron a través de los estados financieros que anduvimos viendo, ya que los estuvimos comparando con el año 2017 al 2018. En el balance general, en las partes de los activos, vimos que en el año 2018 tuvo una disminución, a diferencia del 2017, por 5.53%. En el área de inventarios, notamos que hubo una pequeña elevación, a diferencia del 2017, ya que fueron del 1.62%. En propiedad de inversión, fue mínima nada más el aumento, ya que solo aumentó el 0.26%. Y en otros activos netos, aquí sí podemos notar una diferencia notable en el 2018, ya que aumentó del 4.22%. En los pasivos y capital, las utilidades retenidas bajaron en el 2018 del 6.58%, ya que en el 2017 fueron un poco más elevadas. En las cuentas por pagar de los proveedores, aquí notamos que en el 2018 aumentaron el 2.08% a diferencia del 2017. Igual que en los préstamos de institución, aquí igual notamos un aumento del 6.1% a diferencia del 2017. En los acreedores y gastos acumulados, hubo una mínima nada más de aumento del 0.98% y en el impuesto a la utilidad fue del 2.4%. Ahora en el estado de resultados, la variación de todos fue mínima, que no alcanzaba ni siquiera el 1% a la diferencia. Aquí dice que en el costo de ventas del 2018, disminuyó a diferencia del 2017 solamente el 0.35%. En los sueldos y prestaciones a los empleados, aumentó el 0.97%. Los servicios profesionales disminuyó en el año 2018 el 0.12%. Y en las depreciaciones y amortizaciones, igual hubo una variación muy mínima del 0.01% y la utilidad neta decayó aquí en el 2018 del 0.47%. Razones simples y tendencias. Ya que con base a los resultados que nos arrojaban los estados financieros, nosotros pudimos identificar las ganancias y la disponibilidad que contaba la empresa, ya que así pudimos evaluar una partida con otra de la que integran el contenido de nuestros estados. A continuación, vamos a ver como ciertos de las razones simples. No vamos a ver todas porque sí son algunas, pero vamos a ver algunas de las más importantes. Por ejemplo, el índice de liquidez tenemos que en el 2018 fue del 0.78 y en el 2017 del 0.75, ya que dice que es favorable porque tener una cuenta con la capacidad de pago comparada al año anterior es de un 4.48%. En el disponible, dice que en el 2018 fue del 0.05% y en el 2017 del 0.08. Aquí nos indica que la tendencia es de menos 34.98%, ya que esto para nosotros como empresa nos beneficia y es favorable, ya que cuenta con una menor capacidad de pago comparada al año anterior. Días de cobranza. Dice que en el año 2018 el 4.85% y en el año 2017 el 4.98%. Aquí nos muestra que la tendencia es de menos 2.62%, ya que también para nosotros es favorable, ya que le pagan en menos días a los clientes comparados al año anterior, que fue del 2.62%. En rotación de cuentas por pagar en el año 2018, nos indica que fue de 6.26% y en el 2017 de 5.29%, ya que nuestra tendencia es de 18.42%, es favorable porque está pagando más lento a sus proveedores en un 8.42% comparado al año anterior. Los días de pago en el 2018 nos indica que fueron del 57.51% y en el 2017 del 68.05%. La tendencia nos arroja que es de menos 15.50%. Para esto es desfavorable, ya que se está pagando más rápido a sus proveedores en un 15.50% comparado al año anterior. Nuestra razón de endeudamiento dice que el endeudamiento en el 2018 es del 5.57% y en el 2017 del 0.48%. Nuestra tendencia es del 17.32% y es desfavorable porque el aumento de su deuda es del 17.32% comparado al año anterior. Nuestra protección al activo circulante es del 1.25% y del 1.57% en el 2017, ya que nuestra tendencia es de menos 17.80% igualmente desfavorable porque la cuenta con menos 17 puntos de garantía para cubrir las deudas a corto plazo comparadas al año anterior. Razones de rentabilidad dice que el rendimiento en el 2018 es del 0.03% al igual que en el 2017 y nuestra tendencia es del 0.15%. Para nosotros nos es favorable porque aumentó en las ganancias en sus bienes en un 0.15% comparado al año anterior. La utilidad por acción del 2018 es de 2.21% y en el 2017 de 2.26%. Nuestra tendencia nos indica que es de menos 2.21% para nosotros igual desfavorable ya que disminuyó la utilidad en su acción en un 2.21% al año anterior. La razón de cobertura total de financiamiento en el 2018 es del 0.35% y en el 2017 el 0.68%. Nuestra tendencia nos arroja que es de menos 48.35% igualmente desfavorable porque cuenta con el 48.35%, no cuenta con el 48.35% para cubrir sus intereses totales comparados al año anterior. Ahora viene el análisis de fruto efectivo. Ahora analizar el tiempo que da hoy en el estado de fruto efectivo comparado al 2018, 31, 2017 llegamos a la anterior construcción donde la empresa generó efectivo en sus actividades de operación en el 59.04% donde aquí se reflejan de forma primaria la ganancia obtenida en el final más el capital de trabajo en su periodo. La empresa generó efectivo en sus actividades de financiamiento en un 40.96%, sin embargo, fueron mayores sus entradas. Por último, la empresa aplicó efectivo en sus actividades de inversión en un 100.42%, esto debido a la inversión por la apertura de 101, 29 y 14 tiendas netas respectivamente. Y al finalizar el año, tuvo una disminución de efectivo en un 0.42%. La empresa se encuentra estable, pero no se debe cuidarse con un día al momento de realizar inversiones. Aquí está la imagen de los estados de flujo efectivo. Ahora bien, vamos a hablar sobre el poda financiero. Las fortalezas que encontramos al analizar la flotación de cuentos por cobrar de dicha empresa se muestra favorable que se le pagan más rápido sus clientes en un 2.68% comparado con el año anterior. Al analizar su rendimiento en inversión, se muestra favorable porque aumentó su ganancia en un 0.15% comparado con el año anterior. Las debilidades, su índice de liquidez se muestra desfavorable porque cuenta con menos capacidad de pago comparada con el año anterior en un 4.48%. Esto se llega a la conclusión que la empresa no cuenta con liquidez. En la prueba del ácido se presenta desfavorable ya que cuenta con menor capacidad de pago inmediata comparada con el año anterior en un menos 1.55%. Al analizar la protección al pasivo, se encuentra desfavorable porque cuenta menos 17.80% de garantía para cubrir sus deudas a corto plazo comparado con el año anterior. En sus oportunidades, su cobertura financiera de intereses se muestra favorable en un 4.64% de garantía para cubrir sus intereses financieros. Y en sus amenazas, se les está dando a ganar menos en un 1.93% a los socios comparados con el año anterior. Disminuyó su utilidad de acción en un menos 2.21% comparado con el año anterior. Como conclusión, nosotros traemos que, pues en general, los socios están ganando menos y el negocio va decayendo cada vez más y tienen que cuidar su margen para poder pagarle a sus proveedores. En sí, tienen que hacer mejores sus cuentas. Eso sería todo por nosotras. Gracias. Gracias. Adelante. Carla. Aritrini. Active su micrófono, por favor. Muy bien. ¿Empiezo yo, doctora? Sí, adelante, Carla. Ok. Pues muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, felicitarlos, ¿no?, por el evento, por el evento que se está llevando a cabo y por el entusiasmo para participar. A las estudiantes del Grupo Chedraui, pues también me permito felicitarlas por su exposición. Y vamos a comenzar con las preguntas. Quisiera saber, ¿cuáles serían sus recomendaciones para la cuestión de los días que les salió ahí en el ciclo de efectivo? Por ahí teníamos, ¿qué? Por ahí teníamos, ¿qué? ¿Sesenta y ocho días eran los días de? Ah, perfecto. Ok. La primera son las cuentas por cobrar o por pagar. Por pagar. Por pagar. ¿Y las cuentas por cobrar? Acá están. Perfecto. ¿Qué me pueden decir al respecto de cómo está la empresa con respecto entre los días en que paga y los días en los que termina cobrando y pagando? Una mejor que pudieran hacer ahí. Sí, yo le comento, mi nombre es Claudia, buenas tardes. Principalmente, obviamente, al ser una empresa que la mayoría de compras son a contado, ya que es un supermercado, la rotación de cuentas por cobrar van a salir con abundantes días, ya que nuestros clientes suelen asistir y nos pagan. Entonces, hay una gran diferencia en esto, ya que nuestros clientes nos pagan rápido, porque la mayoría de compras son a contado, que eso es algo que le viene beneficiando mucho a la empresa, porque su ciclo financiero le viene siendo favorable para ellos, ya que al salir negativo, los clientes nos pagan tan rápido que nos dan tiempo a nosotros todavía para pagarle a los proveedores. Tenemos más margen, no le pagamos justo a tiempo. Sin embargo, en nuestra rotación de cuentas por pagar, en tendencias, es desfavorable porque la empresa no cuenta con liquidez. Entonces, el estarnos tardando tanto tiempo en pagarles, seguimos endeudando, sigue la empresa endeudada, por lo tanto, seguimos sin liquidez. Ok, Claudia, muy bien, Claudia. Entonces, como bien comentas, ustedes cobran de manera rápida, puesto que venden de contado, tendrán algún margen muy pequeño, a lo mejor alguien que le venden de mayoreo o algo así. Y efectivamente, es mejor que ustedes cobran rápido y no que ustedes le pagaran a los proveedores pronto y ustedes tuvieran una cartera donde pasara mucho tiempo para que ustedes pudieran cobrar. Muy bien, entonces, pues esta parte que ustedes hablan de que están tardando más en pagar, pues ahí hablas de problemas de liquidez, ¿verdad? Por ejemplo, Claudia, o tu compañera, ahora en estos tiempos de, pues que hemos estado en contingencia y eso, la empresa que ustedes analizaron es del giro, pues que quedaron como esenciales, ¿verdad? ¿Qué, qué, que, por ejemplo, aunado a los problemas que ya traían? ¿Qué cosas piensan ustedes que pueden suceder ahora con la cuestión esta de las, de la contingencia, aun cuando la empresa quedó, este, pues como de las empresas esenciales? Yo creo que Que en este cierto punto Le pudo beneficiar Y pudo vender más Ya que desafortunadamente Hubieron compras de pánico Entonces no tendremos Chedraui Aquí en lo que es nuestra región Pero en otros lados La gente acudía a ella Para hacer sus supermercados Y yo digo que capaz esto A ella le surgió como un área de oportunidad Para poder recabar más dinero Y así tener la capacidad De pagar sus deudas No contemplamos el año 2020 Pero si sería interesante ver Cómo hubo la comparación Entre esos años Y yo creo que si le fue favorable En ese aspecto pues de que La gente tenía que comprar Por necesidad bastantes cosas Ya que las otras personas lo escaseaban Perfecto, muy bien Entonces lo que le sirve a ellos Es estar en el giro donde se encuentran Porque pues realmente Aunque Chedraui vende otros productos ¿Verdad? Que no son a lo mejor de alimentos Pero sin embargo El segmento este de los alimentos Pues la higiene y todo eso Pues sigue vendiéndose ¿Verdad? Y hablabas ahí de compras de pánico Etcétera Entonces pues por mi parte Sería todo Muchísimas gracias Muchas felicidades Gracias Muy bien Sigo yo Una pregunta nada más Más que preguntas Nada más es una Hacerle un comentario Porque me llamó a mí también la atención Y de hecho es parte del modelo de negocios Pero antes de la pregunta O del comentario Quiero felicitarlas muchachos Muy buen Bien Nada más hacer Puntualizar Cuando ustedes hacen el comparativo De la tendencia No El aumento De la disminución No es en términos porcentuales Por ejemplo Dicen Hay Un punto 15 Desfavorable Porque su margen de ganancia Dismuyó Un 11.64% No es 11.64 Sino es 11 Es 11.64 puntos No es en términos porcentuales Porque sacaron la diferencia En términos absolutos ¿Verdad? O si la sacaron en términos porcentuales Es que creo que dependía La interpretación O sea Como la interpretaba uno Pero si la mayoría Si se da cuenta No le pusimos porcentaje Capaz ahí Fue un error Si nada más Hacer esa diferenciación Cuando efectivamente Es una tendencia porcentual Entonces La interpretación Es en términos porcentuales Pero en algunos casos Por ejemplo Cuando presentaron las barras En lo que fue La estructura Del activo El pasivo El capital Y el estado Resultados Ahí sí Expensaron El aumento En la variación En términos absolutos Entonces En ese caso No se dice En términos porcentuales Disminuyó Por ejemplo Ahí Mira Tenemos simoles Y equipo El 56 Y luego se fue El 50 Disminuyó 4 puntos ¿No? 4 puntos Bases O sea No es porcentuales 4 puntos Que está disminuyendo Si ya Esos 4 puntos Lo conviertes A un porcentaje Entonces Ahí sí Y Nada más Hacer esa puntualización Y también Retomar Porque se me hizo Muy interesante Y que ya la doctora Carla Lo retomó Lo del sitio De efectivo Y que es parte Del modelo De negocio De las tiendas De autoservicio ¿No? Ventas de contado Y Cómo se financian Las tiendas De autoservicio ¿Quién financia? ¿Quién los financia Sus compras? De todo lo que Ahí venden Tratándose De alimentos Tratándose De Abarrote Todo lo que es Productos de abarrote Carnes Verduras ¿Quién los ¿Quién los financia Muchachas? O sea ¿Quién los compra? ¿A quién le compran? A los proveedores Ajá Son los proveedores La principal Fuente de financiamiento ¿No? Y ahí Pueden ustedes Observar Venden de contado Pero le pagan En el 2017 Le pagaron Cada 68 días En promedio Y 2017 Le están pagando Un 55 27 días Entonces Miren Para allá Iba Porque Al final La conclusión La hacen En términos Muy preocupadas ¿No? Dicen Eso La empresa No le están saliendo Los números La liquidez La liquidez Que tienes Del punto 70 Es cierto No llega Al peso Pero no les Debe de preocupar Mucho Les voy a decir ¿Por qué? Porque tiene Un ciclo De efectivo Negativo ¿Qué significa De que no De que no tienen Liquidez Y qué significa Ya ustedes Lo plantearon Significa Que Primero Venden Y cogen Prácticamente De contado Y hasta los 60 días Le pagan Al proveedor Entonces Tranquilamente La empresa Tiene 60 días Para trabajar Ese dinero Y seguirle Comprando Vendiendo Y pagándole A su proveedor Ok Nada más Eso sí Quería puntualizar Gracias De nuevo Muchas gracias Muchas gracias Gracias Ok ¿Alguna otra duda? ¿O continuamos Con el siguiente equipo? ¿Seguimos Con gruma? Ok Vamos a poner La presentación ¿Están listos Las chicas? Sí Sí Ok Bueno Eh Pues Estamos listos ¿Podemos continuar? Sí Adelante Les voy a pedir Cuando levante la mano A los 8 minutos No vayan cortando Para que me da bien Los tiempos Vayan haciendo su cierre Ay No puedo prender La cámara No importa ¿No? Adelante Bueno Pues Buen día Primeramente Pues Eh Compañeros Y maestros Que hoy nos acompañan Nuestro equipo Está conformado Por Elisondo Basurto María Paula Y su servidora Natalia Y a continuación Les vamos a presentar El análisis financiero Realizado De la empresa Gruma Donde comenzamos Nos basamos De 2017 Y 2018 Primero que nada Gruma es una empresa Dedicada a producir Harina de maíz Y tortilla Fundada en 1949 Por Roberto González Y su hijo Del mismo nombre Siguiente Su misión Es contribuir En la vida De sus clientes Ofreciendo productos De calidad Y de esta manera Generar crecimiento Siguiente La visión De Gruma Es ser líder Absoluto En la producción Comercialización Y distribución De harina de maíz Y tortillas Siguiente El principal Cliente De Gruma En 2018 Fue Walmart Y sus distintas Subsidiarias Como Sam's Club Walmart de México Y Centroamérica Asda Entre otras Sus principales Proveedores Son empresas Que se afilian A Gruma Y pequeños Que también Son proveedores De granos De maíz Ahora sí Comenzando Con los porcientos Integrales En primer lugar Tenemos el activo Y el gráfico Nos muestra Los rubros Más representativos Que lo componen Este está constituido En un 40.53% De activo Circulante Y el 59.47% Restante Lo compone El activo No circulante Y es posible Observar Que propiedad Planta Y el equipo Ocupa La mayor parte De este Siguiente En el pasivo Es posible Apreciar Que la empresa Está financiada Principalmente Por fuentes Externas Ya que representa El 57.79% Del 100% Del activo Siendo La deuda A largo plazo El rubro Con mayor Porcentaje Este apartado Muestra Que la Adelante El rubro Con mayor Porcentaje María Paula No te escuchas Bueno ¿Me escucho yo? Adelante Sí Bueno ¿Me escucho? Ok Ya te escuchas ¿Ya? Ok En este apartado Vemos que el activo De la empresa Está siendo financiado Un 42% Por fuentes Internas O las utilidades Retenidas El rubro Con mayor Porcentaje En el estado De resultados Vemos Sus costos De ventas Siguiente Bueno En la segunda parte Tenemos las razones Financieras ¿Sí me están Escuchando bien a mí? Sí Sí Perfecto Bueno Primeramente Tenemos las de liquidez Como podemos observar En la tabla A pesar de que Esta disminuyó Respecto de 2017 Grum aún cuenta Con una buena capacidad Para cubrir Sus obligaciones A largo A corto plazo Siguiente Ajá En cuanto a las razones De actividad Se puede ver Que Gruma Tiene un periodo De cobranza De 50 días Sus días De pago Son cada 47 Y sus días De inventario Son 10 Lo que nos deja Un ciclo financiero De 13 días Bueno Aquí podemos ver Que Gruma Bueno Lo comparamos Con Otras empresas De su mismo giro Y Gruma Contaba con un buen ciclo financiero Sin embargo Tenemos que tomar en cuenta Que los nuevos modelos De negocio Están dando Ciclos financieros Negativos Adelante En sus razones Respecto al 2017 Vemos que Gruma Se ha mantenido Estable En cuanto al financiamiento Por sus acreedores Siguiente En las razones De rentabilidad Se encuentra Que Gruma Sufre una disminución Respecto al 2017 En su capacidad Para generar Las utilidades Siguiente Siguiente Bueno Finalmente En las razones De cobertura Se encontró Que Gruma Cuenta con una buena capacidad Para cubrir Sus obligaciones E intereses A pesar de que Tuvo un descenso Comparado con el 2007 Como lo podemos observar Aquí en la tabla Siguiente Enseguida Tenemos el análisis De tendencias Donde se tomó Como base En 2013 Y se analizó Hasta el año 2018 Y se pudo encontrar Que en el activo Circulante Tuvo una disminución En 2014 Sin embargo Para 2015 Se recuperó Y tuvo una tendencia Hacia la alza Desde entonces El activo Fijo Mostró una tendencia Hacia la alza Desde el 2013 Y como podemos observar Aquí en el pasivo Presentó la misma tendencia Que el activo circulante Una disminución En 2014 Pero se fue Recuperando Después En las tendencias De costos Y gastos Vemos que Gruma Ha presentado Un descenso En 2014 Respecto al 2013 En sus gastos Pero en el 2015 Se ve reflejado Un aumento Hasta el 2018 En sus gastos También Se muestra Una tendencia Alza Del periodo Del 2013 Al 2018 En cuanto En cuanto A sus ventas Netas Y su utilidad Neta En las metas Vemos que han mostrado Un crecimiento Sostenido Un crecimiento Sostenido En un periodo Del 2013 Al 2018 De lo contrario En su utilidad Neta De lo contrario En su utilidad Neta Se refleja Que del 2013 Al 2015 Se refleja Una gráfica Un poco Fluctuante Pues en el 2015 Tiene una caída Del 68% Pero para el 2016 Ya tuvo Una recuperación Aquí también Se muestra Que en el 2018 Respecto al 2017 Hubo una disminución Y esto se debe Principalmente Al costo De financiamiento A sus mayores Impuestos Y disminuciones De otros ingresos Siguiente En el análisis De efectivo Vemos que En esta ocasión Gruma Gruma Genera el flujo De efectivo En un 100% Per la operación De la empresa Y se aplicó En un 51% En las actividades De inversión Estas se aplicaron A la adquisición De activo fijo Y un 47% En sus actividades De financiamiento En donde se pagaron Deuda El restante 2% De efectivo General Siguiente Bueno Finalmente Con todo Lo anterior Analizado Pudimos concluir Con que Las fortalezas De gruma Son su buena Liquidez Y su buena Cobertura Su activo Y sus ventas Han ido A la alza Lo cual es bueno Es líder En producción De harina De maíz Y es un producto Básico Para la dieta Mexicana Sin embargo En sus debilidades Pudimos observar Que las utilidades De gruma Disminuyeron Su ciclo financiero Es lento Y lo volvemos A mencionar Esto debido A que lo estamos Comparando A los nuevos Modelos De negocio Que nos dan Un ciclo Financiero Negativo Como lo presentaron Anteriormente Nuestros compañeros De Chedra Sus pasivos Sus costos Y sus gastos También aumentaron Y la falta De innovación También es una debilidad Sin embargo En las oportunidades Encontramos Un futuro Posicionamiento En otros países Nuevos nichos De mercado Como el de Botana Y también Se pueden incluir Nuevos procesos Productivos Lamentablemente Gruma Cuenta con la amenaza Del tipo De cambio Esto debido A que tiene Deuda extranjera Principalmente En Estados Unidos La competencia Las políticas Los cambios De hábito En el consumo El cambio Económico Y los productos Sustitutos También representan Una amenaza Para Gruma Y después De haber Hecho este análisis Pues tanto María Paula Como yo Concluimos Con que Gruma Se encuentra estable Sin embargo En 2018 Sufrió una baja En sus utilidades Y como recomendación Creemos que la reingeniería Podría ser clave Para mejorar Y esto no solo Para recuperarse En cuanto a la caída De 2017 Para ajustarse A la nueva economía Que viene Que vemos próxima Y esto debido A los Acontecimientos Actuales Del COVID-2019 Y por nuestra parte Esto sería Todo Muchas gracias Y lamentamos Los inconvenientes Muy bien Adelante Bien Pues muchas felicidades ¿No? Por la presentación Y yo Más que preguntas Tengo unos comentarios ¿No? Lo que es Igual Con el ciclo financiero Voy a hacer dos comentarios Uno con respecto Al ciclo financiero Y otro es Con respecto Al estado De flujos De efectivo En cuanto Al ciclo financiero Las noto También igual Muy preocupados Porque tienen Un ciclo financiero De 11 días Si ustedes Observan La relación Entre los días De cobro Y días de pago Es Es igual Es decir Al A Gruma Le pagan A los 49 días Pero también Gruma Le paga A los 49 días Al proveedor Cobra Y paga En el mismo periodo Tiempo Haciendo esto Que quede en cero De tal manera Que el ciclo De efectivo Que queda Pues son los 11 días Y los 13 Que tienen que ver Con los días De inventario Porque paga Al proveedor Cuando el cliente Le paga ¿Ok? Entonces Eso es bueno Porque no va a tener Que recurrir A financiamientos externos Para pagarle Al proveedor Con su propia Operación Le está pagando Cosa que se ve Reflejada En el estado De flujos El 100% De los recursos Los obtuvo Vía Operación De deuda Entonces Se los comento Porque las veo Agobiadas Porque el ciclo No fue negativo Sería lo ideal Tener un flujo Negativo Sin embargo Muchachos No todos Los giros Puede ser Negativo ¿No? En este caso La empresa Le da A sus clientes Aquí se observa 49 días Para pagar Y a su vez Los proveedores Le dan 49 días Para que le paguen A su proveedor Caso Por ejemplo De todas las tiendas De autoservicio Como Ellos Venden De contado Y al proveedor Le pagan A los 60 días Por eso Es que su ciclo Es negativo Entonces Difícilmente Gruma Si le da Crédito A sus clientes Va a poder Tener un ciclo Negativo Entonces El modelo De negocio Tiene que ver Mucho Con El giro Y el sector Al cual Pertenece La empresa Ok Y vemos Que aquí Hace un buen Manejo Tiene 11 días De ciclo Financiero Y es muy Congruente Con el estado De flujo De efectivos 100% Financiado Los recursos Que se obtuvieron Fue generado Por la operación De los cuales Se utilizaron Una parte En la inversión El 51% Otra En actividades De financiamiento Y otra Inefectiva Y sus equivalentes Entonces Más que preguntarles Nada más Ahora hacerles Esa Esa Observación Muchas gracias Por mi parte A usted Gracias Gracias Bueno Ya Continúo ¿Verdad? Adelante Carla Adelante Carla Pues Primero Que nada Pues Felicitar A las estudiantes También Muy buena Exposición Muy explicado Y yo también Es un comentario Que también Para el equipo Las chicas Aquí comentan Que La empresa Está pasando Por un proceso De reingeniería ¿Verdad? Como comentaba No Nos referíamos A que Podría ser Bueno ¿Verdad? A ajustarse A ajustarse mejor A la nueva situación Que vamos a vivir Perfecto Muy bien Eso lo hablabas En recomendaciones Y también Y también Escuché en su exposición Que hablaban También Que la empresa Ha entrado En los modelos De negocio No También Era Como un En la parte Del FODA Lo hablábamos Como una oportunidad Ok Lo veían Como una oportunidad Entonces Ahí me llamó La atención Lo que decían De la reingeniería Como una retroalimentación Como una Sí Como una sugerencia Una recomendación Y los modelos De negocio También Considerarlo Hablaban también Muchachas En el flujo De efectivo Respecto A que también En actividades De inversión Pues también Tuvieron un porcentaje Muy importante ¿Qué me pueden decir Por qué Porque hubo Muchas actividades De inversión Muy bien Aquí en esta parte Del flujo de efectivo Nos fuimos A sus notas Para analizar Principalmente En qué se había invertido Y lo que vimos Fue que Bruno Estuvo invirtiendo Así tal cual Lo decía Inversiones En el extranjero Así como en México Para la compra De Planta y equipo Principalmente Pagó terrenos Adquirió terrenos Perdón Y también Maquinaria También A eso Fue su inversión Perfecto ¿No? Y también Era lo que Lo que ustedes Comentaban ¿No? Que dado De que se están Expandiendo Otros países Toda esta cuestión Pues hay necesidad De invertir Tanto en el país Como en el extranjero Muy bien En esa parte De las actividades De inversión Pues ya nos están Comentando De por qué Conceptos fueron ¿Verdad? Y también Hablaban ustedes Que dentro De las Deudas Que tenía La empresa También había Unas deudas En el extranjero En moneda extranjera Ahí con eso De las deudas En moneda extranjera Muchachas ¿Cuáles serían Los riesgos De tener Este moneda Deuda En moneda extranjera? Como pues ahí Lo mencionábamos El tipo de cambio ¿No? Por ejemplo Como lo vimos Actual En estos En este periodo ¿No? Del coronavirus Que el peso Se devaluó Entonces Esa podría ser Una Debilidad Una amenaza Que podríamos encontrar En cuanto a tener Deuda extranjera Porque el El peso se puede Depreciar Y así pues Tendríamos que pagar Más Todavía De lo que ya Se debe Ok Muy bien ¿Verdad? Esos son los riesgos De cuando se tiene También pudiera afectar En el costo De venta Porque Pues tienen Deuda En el extranjero Entonces ahí Se puede ver A la debilidad Del efecto O sea El efecto De la debilidad Del peso Ok ¿Verdad? El costo De los insumos Se puede ver En el momento No por un tipo De cambio Entonces ahí es Cuando ya las Empresas Recurren A algunas Coberturas ¿Verdad? A coberturas Para tratar De mantener El tipo De cambio Pues dejarlo Pues fijo ¿Verdad? Para que no les afecte Sus vaivenes De los Del tipo De cambio ¿Verdad? Muy bien Muchachos Muy bien contestado Por mi parte Sería todo Gracias Gracias Ok Entonces Si no hay alguna Otra duda Continuamos Con El tercer equipo Pido una disculpa Hasta ahorita Me estoy dando cuenta Que seguía Los alumnos De Conchita Una disculpa Y pues ahora Si los voy a poner Perdón Fue mi error Pero ya están listos Sí maestra Sí Una disculpa Pero pues aquí está Adelante Carla Adelante Rosa Vamos Ustedes pueden Adelante Bueno A nosotros Nos tocó Grupo FEMSA Y Es que Disculpe Me está poniendo Rosa Que no se escucha Que no Que no se escucha Su micrófono No sé si No la escuchen Si yo soy la única Pero me está poniendo Que no se escucha Pues A ti Si te escuchamos Ah Ok Pues Bueno La siguiente Por favor Ok Aquí una pequeña Introducción En el siguiente Trabajo Se verá reflejado Toda la información Cualitativa y Cuantitativa De la empresa FEMSA A S A D B Se observarán Los valores Que tiene Como empresa La competencia Sus principales Proveedores De la historia De FEMSA De lo cual Es sumamente Importante Toda esta información Es de masiva importancia Para conocer Generalmente La empresa Y llegar a poder A comprender Su origen De financiamiento Es este análisis Se mostrará Las principales Razones financieras De la empresa Teniendo en cuenta Cuáles son Sus fortalezas Y debilidades Posteriormente Así sabremos La situación financiera En FEMSA Creen firmemente Que su mundo Requiere Las organizaciones E individuos Comprometidos Con la sociedad Por ello Promueve La construcción De la cultura De legalidad Respetando La normalidad En todos los países En donde se presentan Operando Con honestidad Y actuando Con cero tolerancia Hacia la corrupción Dado Que solo Así se puede Vivir Su misión De su empresa La siguiente Por favor Ok Información cualitativa Aquí se manejará La historia La misión La visión Los valores El consejo directivo Los clientes Los proveedores Y la competencia El siguiente Ok Alondra Bueno Aquí nos dice Que El grupo FEMSA Inicia en 1991 En Navajua Sonora Una de las plantas Cerveceras Más modernas En el mundo Dos años Después del arranque La planta Quintuplicó Su producción Inicial En 1993 Primero Coca-Cola Compró El 30% De las acciones De Coca-Cola La FEMSA Después colocamos El 19% Del capital En la bolsa Mexicana De valores Participamos En comercio Al detalle A través De FEMSA Comercio Que comprende La división Proximidad Y de la que Forma parte OXO Una cadena De tiendas De formato Pequeño Una división Salud Que incluye Farmacias Actividades Relacionadas Y división Combustibles Que opera La cadena De estaciones De servicios OXO Gas La siguiente Por favor Misión Su misión Es refrescar Al mundo En cuerpo Mente Y espíritu Inspirar momentos De optimismo A través De nuestras Marcas Y acciones Para crear Valor Y dejar Nuestra huella En cada uno De los lugares En los que operamos Ok La visión A través De nuestra Historia Hemos Constituido El desarrollo Económico Y social De las regiones Donde tenemos Presencia Hemos fundado Y desarrollado Empresas E instituciones De la manera Tangible Y Un momento Y dan cumplimiento A uno De los valores Fundamentales De defensa Crean valor Social Nuestra empresa Contribuyen A elevar La calidad De vida De las 300.000 Familias Que se integran Optimizando El uso De los recursos Naturales Que consumen Y transforman De manera Posible A las comunidades Con programas Iniciativas Que cuentan Con millones De beneficiarios En FEMSA Entendemos Que tenemos Una oportunidad Única De trabajar Para atender Las problemáticas Globales A las que Nos enfrentamos Y que se consideran Como una amenaza Lentamente Para el bienestar De la humanidad En este sentido Nuestra visión Va orientada A encontrar Soluciones Viables E innovadoras Que contribuyan A transformar Estas amenazas Deo La que Sigue Deben manifestarse En nuestras acciones Uno de ellos Es la integridad Ser auténticos La calidad Lo que hacemos Lo hacemos bien Responsabilidad Que sucede Lo que sucede Depende de uno mismo Liderazgo El coraje De forjar Un futuro mejor Colaboración Potencializar El talento colectivo Diversidad Tan incluyente Como nuestras razones Perdón Como nuestras marcas Pasión Comprometidos Con el corazón Y con la razón Alondra Bueno ¿Ya se escucha? Rosa Sí Perdón Fue un problema técnico Disculpen Bueno Como vemos aquí Aquí está El consejo directivo De FEMSA Primeramente Está Eduardo Padilla Silva Director general De FEMSA Javier Gerardo Hasta Buruaga San Gines Que es vicepresidente De desarrollo corporativo De FEMSA Luego sigue Alfonso Garza Garza Vicepresidente De negocios Estratégicos De FEMSA Luego sigue Roberto Campa Cifrian Director de Asuntos Corporativos De FEMSA Luego sigue José González Ornelas Director de Administración Y control Corporativo De FEMSA John Anthony Santamaría Otasúa Director general De Coca-Cola FEMSA Daniel Alberto Rodríguez Cofre Director general De FEMSA Comercio Muchachas Si me permiten Hacerles un comentario Ya son nueve minutos Y no han entrado Todavía A los números Están presentando Información general De la empresa Tienen que optimizar Los tiempos Ya son nueve minutos Serán diez Ok En el estado Situación financiera Al final del total Del activo Al 2018 Nos arroja Un resultado De 500 mil Perdón 500 mil 76 381 Y al 2017 Es 588 mil 541 En el total Del pasivo Al 2018 Nos arroja Un resultado De 240 mil 839 Y al 2017 Nos arroja Un resultado De 251 mil Perdón 639 Total capital Más pasivo Al 2018 Nos arrojó 576 mil 381 Y al 2017 Son 588 mil 541 En el estado De resultados La actividad Neta Al 2018 Nos arrojó 33 mil 079 Y al 2017 Nos arrojó 37 mil 602 Y en el estado De flujo De efectivo El flujo De operaciones Final fue De 188 mil 575 En el flujo De inversión Nos arrojó 2 mil 459 En el flujo De efectivo Y de actividades De financiamiento Nos arrojó 17 mil 620 Total Efectivo Generado Nos dio 206 mil 195 Y el total De efectivo Utilizado Nos dio 37 mil 356 Rosa 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 Ok El total Del activo En las inversiones Nos arrojó Un porcentaje Final del 10.76% En los clientes Nos arrojó 5.36 Y en los inventarios Un 4.88% De ahí Los impuestos Por recuperar Que serían 6.19% Otros activos Financieros Nos arrojan De 2.86% Y el total Del activo Nos arrojó Un final De 0.59 Prestaciones bancarias Y documentos Por pago Nos arrojó Un 1.01% El porcentaje Final El vencimiento A corto plazo Nos dio 4.66% Intereses Por pagar 0.40% Proveedores 21.63% Cuente Por pagar 5.63% Obligaciones Fiscales Por pagar 5.09% Otros pasivos Financieros 3.69% Total pasivo A corto plazo Un total De 42.12% Y en Prestaciones bancarias Y documentos Por pagar Me darían 47.74% Beneficios Empresas Por empleados Serían 1.95% Impuestos Diferidos Serían 2.44% Otros pasivos Financieros Serían 0.92% El total De pasivo A largo plazo Me daría 57.87% Rosa Ok Aquí está El capital Ok Bueno pues Gracias Bueno El capital Social Se obtuvo 0.99% Prima En suscripciones De acciones Se obtuvo 8.00% En inversiones Se obtuvo Un 64.91% Otros Partidas Acumuladas Acumuladas Fue 2.69% Total Participación Fue 76.60% No participación En subsidiarias Fue Un 23.39% Y el total De capital Pues nos dio Un total Del 100% Ok Aquí Están Los porcientos Integrales Que en efectivos Y equivalentes En el 2018 Dio 10.76% Y en el 2017 Dio Un 16.47% En inversiones Dio Un 5.36% En el 2018 Y en el 2017 Dio Un 0.36% En clientes Dio Un 4.88% En el 2018 En el 2017 Ok Bueno Ese es el balance Bueno Ok Capital Bueno El capital Fue un Bueno Ese ya Ese es el estado De resultados Que ahí están Se arrojan Los porcientos Integrales Luego aquí Empiezan Las razones Financieras Ok En las razones Financieras Tenemos que En la razón De liquidez Cuenta Nos dio una tendencia Del 1.75% Lo que para la empresa Analizando Pues en los estados Financieros Nos indicó Que es favorable Ya que cuenta Con 1.75% Que quiere decir Que tiene Pues Buen porcentaje Para Su capacidad De pago A corto plazo En la prueba De ácido Arroja El 1.40% Lo que de igual manera Pues es favorable Ya que Tiene la capacidad Pues De la tendencia De 1.40% Para sus pagos Inmediatos A corto plazo En el capital De trabajo Nos arrojó Una tendencia De 76.143% Lo que tiene Una capacidad Para cubrir Sus pasivos A corto plazo En las En las siguientes razones De igual manera En En el promedio De cuentas Por cobrar Nos arrojó De 30.240 Lo que Es favorable De igual manera Para la empresa Porque cuenta Con 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 el determinado Promedio De 30.240 De clientes Que deben Que deben Productos Comparados Durante Determinados Tiempos En la rotación De cuentas Por cobrar Nos dio Una tendencia De 15.50% Que se determina El porcentaje De clientes De rotación De cuentas Por cobrar En la empresa FENSA En los días De cobranza Nos dieron 23 días Aquí representa Los días Que se Colaboraron Lo cual Indica Que son Razonables Y favorables Para la empresa En el promedio De investigación Nos dio El 35.263 Representa El promedio Total De inversiones De FENSA Que realizó Durante El transcurso En la rotación De inventarios Nos dio Una tendencia De 8.35 Es la rotación De inventarios Que se realizaron En el transcurso De dicho año Los días De inventarios Nos dieron 43 días De elaboración De inventarios En FENSA Revisando Y analizando Todos los productos Que se hayan organizado En el promedio De cuentas Por cobrar Nos dio Una tendencia De 15.55% Se analizaron Las cuentas Que se deben Realizar Al proveedor Y salió La cantidad De 15.000 En las razones De endeudamiento Nos dio Un 42% De tendencia Lo que indica Que los activos Financieros Tienen una buena Seguridad Para la empresa Y los acreedores De la misma En la protección Al pasivo Circulante Nos dio 331 Nos indica Que ofrecen Una garantía A los accionistas Del capital A corto plazo En la protección Al capital Total Nos dio De 139 Nos indica Que los accionistas Ofrecen una garantía Al capital Para los acreedores De la empresa Aquí En el margen De utilidad Aquí ya nos muestra Que es desfavorable ¿Por qué? Porque da Un muy poco Margen A la utilidad De la empresa Pero Es desfavorable Pero también Puede ser Que deja Deja Muy poco Porque invierte La mayoría De sus ingresos Son invertidos En las construcciones Que como ya se mencionó Son para las construcciones Construcciones de Oxxo En dos minutos En dos minutos El cierre Muchachas Porque están excedidas De tiempo En dos minutos El cierre Ok Se pasa al flujo De efectivo Por favor Ok Ahora ¿Cómo? ¿Dónde? Ah, yo lo voy a decir Ok Dice Este es el flujo De efectivo Que está en operaciones Que da 188.575 Que dio Un porcentaje Del 91.45% Del financiamiento Dio Menos 17.620 Perdón Que dio Un 8.54% Total de efectivo Generado Fue de 206.195 Igual al 100% La utilización Del efectivo De inversión Fue de 2.459 Que dio Un total Del porcentaje Del 6.58% Efectivo Y equivalente Dio un total De 34.897 Que dio 93.41% El total Del efectivo Utilizado Fue del 37.356 Igual al 100% La siguiente Por favor Paulina Ok ¿A quién Foda financiero? Como fortalezas Internas En conclusión Las fortalezas De En realidad La empresa Tiene Más bien A deudos A corto plazo Obtiene Muy buen Capital De sus Proveedores Están Satisfechos Con lo Pagado Y tienen Un control Muy bien Administrado De las Deudas De clientes Y en las Debilidades Internas No se Analizaron Debilidades Pero se Consideró Una debilidad El hecho De que Casi No Realizan Inversiones Ok Aquí Está El Foda Financiero De FEMSA Externas Que Una de sus Oportunidades Puede ser Una de las Oportunidades De FEMSA Es la Publicidad Y la Inversión Para mayores Utilidades Una amenaza Puede ser Que Sería La Falta De Ventas Y La Competencia De Mercado Y En el Siguiente Pues Se Muestra En el Método Dupont Que Es la Utilidad Neta Que Se Obtuvo 33 079 Entre Las Ventas Que Son 468 894 Que Dio 7.05 46 Por Ciento Que Están Las Ventas Que Son 468 894 Entre El Activo Fijo Que Son 576 381 Que Dio 0.81 35 Y Luego El Activo Entre Patrimonio Que El Patrimonio Es De 108 602 Y Un Total De 5.30 Y Ya Para Sacar El Índice Ok Pero El Índice La Conclusión La Dirá Mi Compañera Alondra Con Esto Concluyemos Que En el Siguiente Proyecto Del Análisis Realizado De La Empresa FEMSA Tanto La Información Cualitativa Como Cuantitativa Analizamos Y Concluimos Que Es Una Empresa Que Se Preocupa Por Sus Empleados Aplicando Sus Valores Objetivos De Igual Manera La Empresa Tiene Una Muy Buena Administración Se Reflejó Al Mal De Analizar Las Razones Simples Conlleva Buenos Ingresos Y Menos Deudas Por Pagar Eso Nos Indica Que Las Empresas Establecen Una Buena Administración Como También Inversiones Que Son Beneficio Para Ellos Y Para La Comunidad Gracias Por Su Atención Y Disculpe Por El Inconveniente Adelante Charla Muy Bien Pues Muchachas Muchas Felicidades Por Su Exposición Quisiera Saber Ya Al Final Ya No Tuvieron Mucho Tiempo De Explicarlo Si Más A Fondo Me Gustaría Saber Por Qué Es Importante El Método Dupont En Análisis Financiero Dupont Y Si El Resultado Es Favorable Ya Yo creo Que Es Importante Porque Ahí Es Donde Muestra El Rendimiento Que Tiene La Empresa Y Pues Yo Siento Que Fue Un Poco Fue Muy Bajo Yo Creo Que Es Un Poquito Desfavorable Ok Entonces El Método Dupont Pues Ciertamente Pues Nos Mide O Nos Ayuda A Saber Qué Tan Rentable Es Un Negocio ¿Verdad? O Los Activos Que Tiene La Empresa En Qué Tanto Inciden ¿Verdad? Para Nosotros Obtener Ganancias Obtener Utilidades Basados En Ellos ¿Verdad? Entonces Esa es la Importancia ¿No? Entonces Pues Ustedes Marcan Aquí Pues Un Rendimiento ¿Verdad? Un Método Dupont El Índice Les Da Un Treinta Por Ciento No Por Lo Tanto Pues Para Para La Empresa FEMSA Pues Sigue Siendo Rentable ¿Verdad? Por Mi Parte Sería Todo Doctora Gracias Carla Bueno Yo Muchachas Más Que Hacerles Una Pregunta Yo Voy A Hacer Recomendaciones Para La Mejora La Importancia De Hacer La Presentación Ese Tipo De Eventos Donde Ustedes Presentan Adquieran Las Habilidades De Hablar En Público Que Puedan Transmitir Los Conocimientos Que Adquirieron Durante El Transcurso Del Semestre Y Que Queda Plasmado En El Trabajo Que Realizaron Entonces Ahí Van Mis Recomendaciones Para La Mejora En La Presentación Por Ejemplo Los Porcentajes Son Muy Ilustrativos Con Gráficas De PAI Si Con Gráficas De PAI Las Presentaron Si Te ubicas Maestra Blanca Nereida Donde Presentaron Los Porcentajes Integrales La Siguiente Ahí Así Difícilmente En una Presentación Ejecutiva En Donde Ustedes Son Los Que Realizaron Como Analistas Los Presentan Así Ante El Público No Los Puede Digerir Porque No Son Muy Visuales Entonces Aquí Como Generalmente Tenemos Limitantes De Tiempo Hay Que Tratar De Hacerlo Lo Más Visual Posible ¿Cómo Los Porcentajes Pues A Través De Gráficas De Pais Es La Gráfica Que Por Excelencia Se Ilustran Y Se Visualizan Muy Bien Los Porcentajes Integrales Entonces Ahí va Nada más Esa Recomendación Para Para La Mejora Porque Así Yo Tendría Como Si Como Usted Nos Están Presentándose Yo Tengo Que Ler Todo En cambio Si Tú Me Presentas Una Gráfica Donde Me D Digas Cuánto Es El Capital Social La Utilidad Entonces Es Muy Visual Y Hay Más Capacidad De Retención Entonces Es Una Oportunidad Mejora Para Las Presentaciones Ejecutivas Y Este También Medir Muy Bien Los Tiempos Pusieron Demasiada Información De Carácter Cualitativo Ahí Hay Que Ser Más Más Este Tener Aplicar Mayor Capacidad De Síntesis Entonces Como Les Comento El Trabajo En términos Generales Presentó Todo Lo Que Estábamos Requiriendo Aquí La Gran Oportunidad De Mejora Es Cómo Hacemos Llegar Nuestro Mensaje Al Público Que Nos Escucha Entonces Ahí Es Donde Hay Que Trabajar El Como Les Digo El Trabajo Presenta Todos Los Requisitos Establecidos En El Curso Felicidades Por ello En Donde Está La Oportunidad De Mejora Es Cómo Comunicamos Entonces Esta Es La Idea También De Esto No No Hay Que No Les Tiene Que Dar Miedo Esto Que Yo Les Estoy Comentando Anótenlo Y Para La Siguiente Presentación Van A ver Que Van A Mejorar Significativamente Esto No Significa Que Este Mar El Trabajo Que Les Quede Claro Nada Más Es Cómo Podemos Mejorar Nuestro Trabajo Que Es La Finalidad También De Eso Que Ustedes Vayan Adquiriendo Esas Habilidades Para Comunicar Y Presentar Sus Trabajos Por Mi Parte Es Todo Maestra Blanca Nereida Así Es Muy Bien Verdad Muchas Felicidades Y Todo Esto Como Dice Maritrini Es Para Mejorar Yo Siempre Les Comento Verdad Que Hay Que Aprender Entonces Aquí Estamos Aprendiendo Podemos Con El Último Equipo Voy A Poner La Presentación ¿Está Palacio De Hierro? Sí Muy Bien Si Los Si Los Jueces Iniciamos Adelante Bueno Buenas Tardes Maestras Y Compañeros A nosotras Nos tocó Analizar La Empresa Mexicana Palacio De Hierro El Equipo Está Conformado Por Alexia Flores Adasa Begui Su Servidora Mariela Calleros Ahora Bien Hablando De Los Antecedentes Generales Se Crea La Empresa El 30 De Enero De 1888 Pero Es Hasta 1891 Cuando La Elegancia Cobra Vida Por Joseph Tron Y Sia Pues Se Establece La Tienda Departamental Más Lujosa Y La Primera En El Centro Histórico De La Ciudad De México Es Por Eso Que Se Tuvo Que Ampliar Mucho Más El Su Misión Es Ofrecer A Nuestros Clientes Óptimas Soluciones Y Propuestas De Interiorismo Integral Mediante La Mejor Experiencia De Compra Su Visión Ser La Empresa Más Confiable Y Con Mayor Nivel De Excelencia Ofreciendo Inspiración Información Y Servicios De Interiorismo Integral Para Que Nuestros Clientes Creen Espacios Excepcionales Para Vivir Mejor Ya Que Sus Valores Se Basan En La Lealtad Respeto E Integridad Siguiente Por favor El Consejo Directivo Está Conformado Por Las Siguientes Personas Juan Carlos Escribano García Bosque El Licenciado Julio José Alcalde Alcalde El Licenciado Juan Manuel González Hernández Y El Contador Público Antonio Riverón Sarmiento Siguiente Por favor Esta Empresa Va dirigida Especialmente Para Todas Aquellas Personas De Cualquier Edad De Clase Media Que Gusta De Ir A Comprar Ya Sea Ropa Electrónicos Utensilios Entre Otros Más Que Puedan Encontrar En La Tienda La Tienda Cuenta Con Proveedores Como Sony Apple Operations Social Textilonia Samsung Electronics Steel Lauder Cosméticos Donde El Principal Proveedores Emor S.A.D.C.V. La Empresa Ganó Participación A Sus Competidores De Cadenas De Tiendas Departamentales Que Son Fábricas De Francia Sarmor Y Liverpool Como Principal Alex Por El Lado A Los Porcientos Integrales Vemos Que En El Área De Activos Tenemos Un Incremento Notorio En Lo Que Son Los Muebles Mobiliario Y El Equipo Neto Teniendo Una Variación Muy Mínima De Un 37.7 A Un 37.40 Pasando Que El Efectivo Y Los Equivalentes De Efectivo Hubo Un Incremento Bastante Notorio De Un 1.45 A Un 13.5 Y Por El Otro Lado Vemos Que En El Inventario Realmente No Hubo Un Incremento Y Una Disminución Total Fueron Cosas Muy Mínimas Por Cuestiones De Decimales De Un 12.54 En El año 2017 A Un 12.85 En El Año 2018 Pasando A Clientes Tenemos Que En El 2017 Hubo Un Índice Del 12.41 Más Sin En Cambio En El Año 2018 Hubo Un Índice Del 11.91 Pero Pero Viendo Viendo Los Clientes Netos Vemos Que En El Año 2017 Hubo Un 10.79 Más Sin En Cambio En 2018 Hubo Un Incremento Hacia El 11.52 Por Otro Lado Teniendo Los Pasivos Vemos Que En Las Utilidades Acumuladas Tenemos Un Incremento Bastante Notorio Del 39.83 A Un 44.13 Marcando Que Los Índices También Hubo Un Incremento Perdón Que En Los Proveedores Hubo Un Incremento En Los Índices De Un De Un De Una Unidad Pasando Del 12.21 Al 13.23 A Comparación Del Año 2017 Más Sin En Cambio En Los Préstamos Bancarios Vemos Algo Muy Favorecedor Para La Empresa Que Hubo Una Disminución Ya Que En El Año 2017 Hubo Un Índice Del 13.81 Más Sin En Cambio En El Año 2018 Hubo Un Índice Del 10.13 Ya Que En Otras Cuentas Por Pagar Se Mantuvo En Un Índice Bajo De Un 9.35 Por Cento A Un 8.53 Comparando Ambos Años Ya Que En Suscripción De Acciones Tenemos Que En El Año 2017 Tuvo Un Índice Del 7.17 Y En El Año 2018 De Un 70 Por Otro Lado Basando El Estado El Estado De Resultados Tenemos Que El Costo De Ventas Se Tuvo Con Una Variación Muy Mínima Ya Que En El Año 2017 Hubo Un Índice Del 71.32 Y En El Año Actual Que En Este Caso Sería El 2018 Hubo Un Índice Del 70.93 Pasando Para El Área De Los Gastos Generales Vemos Que Hubo Un Incremento Totalmente Muy Notorio Ya Que En El Año 2017 Tuvimos Un Índice Del 8.05 Y En El Año Del 2018 Tuvimos Un Incremento Hacia El 14.78 Pasando Con Los Que Son Los Los Resultados Integrales De Financiamiento De Son Números Muy Bajos Pero Pasando Al Área De Utilidad Neta Vemos Que En El 2017 Hubo Un Índice Del 6% Ya Que En El 2018 Se Obtuvo Un Incremento Hacia El 9.88 Bueno Pues Ahora Pasando A Las Razones Simples Comparando Con La Tendencia Aquí Pues Las Bien Les Voy A Resumir Pues Principalmente En Las Razones De Liquidez Como Podemos Ver El Índice De Liquidez Es Menos Favorable Porque Cuenta Con Menos Capacidad De Pago A Corto Plazo Comparado Con El Año Anterior Como Se Puede Observar Y Bueno A Partir De La Prueba Del Ácido Como Pueden Ver Es Favorable Porque Cuenta La Empresa Cuenta Con Más Capacidad De Pago Inmediata Comparada Con El Año Anterior Así También Cuenta Con Más Capacidad De Pago Disponible La Primera Con Un 4.1 4.21 La Otra Con 9.09 Y El Capital De Trabajo Pues También Es Favorable Porque Aumenta Los Recursos Con Un 8.44 Razones De Actividad Como Pueden Ver Ninguna Fue Favorable O sea Fueron Desfavorables Como Pueden Rotación De Cuentas Por Cobrar Fue Desfavorable Con Un 3% Luego Días De Cobranza También Fue Desfavorable Con Un 3% Y Pasando A Rotación De Inventarios Y Días Inventarios Fue Con 1.52 Por Cento Y 1.55 Por Cento Luego Rotación De Cuentas Por Cobar Y Días De Pago Fueron Con Un 2.27 Por Cento Y 2.32 Por Cento Para Que Al Financiero Fuera Desfavorable Con Un 2% Luego Pues Aquí Pasando A las Razones De Eneudamiento Y Rentabilidad Primero Con Las Eneudamiento Pues Aquí En Eneudamiento Pues Si Fue Favorable Porque Disminuyó Comparado Con Con Un 6.67 Por Y Sin Embargo Pasando A Protección Al Pasivo Y Protección Al Pasivo Total Pues Fueron Desfavorables Con Un 46.77 Por Cento Y La Otra Con 38.36 Por Cento Ya Que Cuentan Con Menos Garantía Ambas Y Pasando A las De Rentabilidad Cuentan Con Pues Quiero Decir Fueron Desfavorables Fueron Favorables Perdón Fueron Favorables Pues Las Como Pueden Ver Las Margen De Utilidades Están Le está Haciendo Ganar Un 76% Y El Renimiento Del Capital Pues Como Pueden Ver También Le está Haciendo Ganar Un 76% Y Aunque No se Mostró Ahí La Utilidad Por La Utilidad Por Acción También Está La Utilidad Por Acción También Fue Aumentando Con Un 72% Es Que Veo Que No Se Notó Ahí Y Bueno Pasando A Las Razones De Cobertura Que También Fueron Favorables Pues La Cobertura Financiera De Intereses Con Un 97% Ya Que Cuentan Con Ganatía Para Cobrir Sus intereses Y Para Finalizar Con La Cobertura Financiera Total Fue Favorable Con Un 105% Para Para El Aumento De Su Pago Financiero E Interes Hola Me Escucho Sí Adelante Ok Es que Ya había Empezado Por otro lado Pasando a lo que sería la conclusión del estado de flujos de efectivo Contamos que En actividades de operación se generó el 100% de su efectivo Ya contando con una cantidad monetaria de 4.327.159 Por otro lado para para tener un poco claro en dónde fue que se aplicaron dónde fue que se aplicó el efectivo pasamos a lo que serían las actividades de inversión donde se contó con un 50.23% que sería en un monto de 2.171.474 Aunque por otro lado en actividades de financiamiento contamos con un 22.51% Ya que con la diferenciación que hubo en los porcentajes vemos que el incremento del efectivo fue de 1.178.702 contando con el 27.26% contando con la sumatoria del 100% Lo que sería la interpretación es que la empresa Palacio del Hierro generó todas sus actividades Generó todo su efectivo perdón en un 100% con sus actividades de operación Donde aplicó la empresa el 50% en sus actividades de inversión debido a que adquirió activos Y también aplicó en actividades de financiamiento con un 22.51% Esto debido a que el pago de préstamos e intereses lo cual le queda un 27.26% de incremento para poderlo invertir Bueno, ahora pasando al fondo financiero de la empresa Como pueden ver las fortalezas Por medio de las tendencias pudimos notar que el balance general fue aumentando en efectivo con respecto al año 2018 Luego, como ya mencioné, el capital de trabajo va a un aumento con los recursos que tiene la empresa El endeudamiento pues también cuenta con una porción de activos financiados por terceros comparado con el anterior Luego las debilidades pues como también ya mencioné en las razones El endeudamiento va disminuyendo debido a la falta de garantía para cubirlos Y pues también el ciclo financiero, quiero decir, fue desfavorable ya que se encuentra recuperándose la inversión Y ella está teniendo menos margen para liquidar a sus proveedores Luego están las oportunidades Bueno, en el rendimiento capital, como ya mencioné, cuenta con más rentabilidad Luego las razones de cobertura también cuentan con más capacidad para cubrir sus intereses Y como también ya mencioné, la utilidad por acción también va en aumento con 62% con respecto al año 2018 Y para finalizar están las amenazas pues al analizar el estado de resultados de 2018 y 2017 Por medio del método de tendencias Vemos que el rubro del resultado integral de financiamiento Es decir, que la pérdida de cámara va disminuyendo Lo cual no es bueno porque se está teniendo menos rendimientos Y bueno, los días de pagos son más lentos con los proveedores Ya que no se le está surtiendo al pagar Lento, más lento Y bueno, en conclusión llegamos de que la empresa Grupo Palacio de Ollero Aumentó en un 5% pues su margen de utilidad El rendimiento fue disminuyendo durante este periodo 2018-2017 Y bueno, las operaciones realizadas mostraron cantidades que fueron similares Otras diferentes donde algunas resultaron beneficiosamente que otras no Pues al analizarla de acuerdo con la eficiencia de la empresa Perdón, el ciclo financiero pues como también ya estaba mencionando No fue muy favorable y pues tuvieron Ya que tuvieron un aumento de un 11% En cambio las actividades de operación han resultado positivas Así como las actividades de inversión y financiamiento Debido a los gastos financieros, limitaciones cambiadas A la baja utilidad por acción al final se tuvo un incremento de efectivo Lo cual resultó muy favorable para el Palacio de Ollero Y bueno, eso sería todo y gracias por su atención Muchas gracias Muy bien, se pueden ubicar por favor en el flujo de efectivo Muy bien Bien, vemos ahí muchachas que la generación de recursos Los está generando la operación de la empresa Dentro de esta generación de recursos generados por la operación de la empresa ¿Cuál vendría a ser la principal fuente de recursos? No lo presentan ustedes aquí pero tienen el detalle del estado de flujo ¿Cuál fue la principal fuente generadora de recursos operativos? Disculpe Fue la utilidad Fueron las utilidades Las utilidades Ajá ¿Cuánto fue el porcentaje de utilidad? ¿El porcentaje de utilidad? Sí Fue Bueno, en cuestiones de índice tenemos que hubo un cambio hacia el 9.88% Ajá Basándonos aquí en los estados consolidados Perdón Basándonos en los estados consolidados del flujo efectivo Pues vemos que hubo un incremento pues por las utilidades Las Las Pérdidas en bajas de activos Los costos netos en periodos de beneficios Los cambios en activos a pasivos de operación Intereses cobrados Otras cuentas por Etcétera, etcétera, ¿no? Ajá Pero sí, la utilidad sería la 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 principal fuente Ajá La principal fuente Aquí en actividades de operación ¿Qué rubros consideran Como actividades operativas? Yo diría que los préstamos bancarios No Los préstamos bancarios Serían El financiamiento Ajá Serían Ahí sí es cierto ¿Qué tiene que ver con la operación? Perdón Me confundí, perdón Sí, sí Puedo contestar En actividades de operación Como es una empresa Perdón Departamental Yo diría que su fuerte sería El costo por clientes Que vende mayormente a crédito Entonces La vende a crédito Ajá Entonces como vende a crédito Aparte de tener un ingreso Por lo que está vendiendo En su mayoría cuenta con un ingreso adicional Por cuestiones de intereses Ajá Ok Entonces Las actividades operativas Finalmente eso se tradujo en una utilidad ¿No? Pero vendría a ser la cobranza Vendría a ser una Actividad operativa La cobranza Como consecuencia La venta Y pues obviamente se traduce Es una utilidad Entonces las actividades operativas Muchachos Tienen que ver con el capital de trabajo ¿No? Lo que es el activo circulante El efectivo Las cuentas por cobrar el inventario Y por el lado del pasivo a corto plazo No todo el pasivo a corto plazo Se considera Se considera Así es Y los impuestos por pagar Porque ya lo que son créditos bancarios Que son de corto plazo Van en actividades de financiamiento ¿No? Entonces aquí Sí Como bien comenta Su compañera Y seguramente por el giro Pues la principal fuente Generadora de recursos Operativa Es la utilidad Y la venta A crédito ¿Verdad? Y los intereses También que genera Por esta A crédito ¿Verdad? Bien Por mi parte es todo Muchas felicidades ¿No? Felicidades Por trabajo Gracias Buenas tardes Muchacha Buenas tardes Buenas tardes Me uno también A las felicitaciones De la doctora Trini Muchas felicidades Por su presentación Yo les quiero preguntar O Les quiero preguntar Acerca de La razón La razón De cobertura ¿Qué me pueden decir Respecto Al incremento Que hubo De un año A otro En la razón De cobertura De intereses Que tuvo una gran diferencia En el aumento Del 2017 Al 2018 Ok ¿Verdad? Casi el 100% ¿Verdad? Ahorita Cuando analizábamos El estado De flujo efectivo Cuando lo veía Cuando se lo explicaban Allí a la doctora Trini Vimos ahí Que un 22.51% Tiene que ver Con actividades De financiamiento Entonces Pues obviamente La empresa También tiene que recurrir A deuda Y por esa deuda Tiene que pagar intereses Entonces ustedes ahí Reflejaron Que hubo Casi un 100% ¿Verdad? Eso refleja Que la empresa Tiene para pagar Esos intereses Y para respaldarlos ¿Verdad? Entonces Si la empresa Está endeudada Pues eso no es el problema ¿Verdad? Si la empresa Tiene deudas El problema sería Que no tuviera Dinero O que no generara Dinero Para cubrir Esos intereses Entonces Tuvo un cambio Muy favorable De un año A otro Puesto que Casi que Se duplicó Pues la cobertura Para pagar Esos intereses ¿Verdad? Entonces así como Usted La empresa Cobra intereses A sus clientes Pues la empresa También tiene que pagar Intereses a su vez Pues para las Para las deudas Que tenga que pagar ¿Verdad? Entonces Eso sería Mi comentario Final Y muchas felicidades Gracias 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 Ok Pues aquí son Todos los equipos El tiempo se acabó Ok No sé ¿Algún comentario De las maestras De los jueces? Bien Pues yo la verdad Quiero felicitar A cada uno De los alumnos Que participaron Y reconocer También el trabajo Que los maestros ¿No? Que sus maestros Desarrollaron Durante todo el semestre Que los estuvieron guiando ¿No? Para que llegaran Pues a un feliz Término ¿No? Muchas felicidades Por esa entrega Las circunstancias Quizás Por la Por la contingencia Pues no fueron Nos sacaron un poco Del estado de confort Pero también Impusieron retos ¿No? Impusieron retos De trabajar Con otros escenarios Seguimos Ahorita estamos En un aula Pero en un aula En un salón virtual Y aprendimos A trabajar De esa manera Y Y Y ver que Pues es posible Como dice la maestra Nereida Si se puede Sonría la vida ¿No? Finalmente Tenemos que adaptarnos A estas nuevas circunstancias Y creo que Que gracias Del compromiso De cada uno De los alumnos Y de los maestros Pues es que estamos Aquí Presentando los resultados Muchachos Sin menoscabarle Nada A la calidad Del foro presencial Que tuvimos Y gracias Y felicidades Por ello Así es Carlos Un comentario Como RP Pues Pues yo quiero felicitar ¿Verdad? Quiero unirme A las felicitaciones Felicitar pues A las maestras Por su Por su Este Pues su entrega Siempre El esfuerzo Y poder llegar A feliz término Con estos Trabajos Finales Y también A la academia ¿Verdad? Por hacer este tipo De actividades Y fomentar Que al final Los alumnos Este Pues Muestren Sus trabajos Y también Vean lo que Otros compañeros De otros salones Están haciendo Y que en esencia Pues es lo mismo Porque se trabaja Colegiadamente ¿No? Entonces Pues muchas felicidades A todos Muchachos Y muchachas Estuvieron muy bien Y los quiero felicitar Porque este tipo De eventos Pues Indudablemente Pues nos ayudan Al mejoramiento De nuestros indicadores Y también Pues para que ustedes Se lleven Una Pues Un enriquecimiento Un plus Al hacer este Al realizar este tipo De actividades Muchas felicidades Gracias Pues gracias Carla También por acompañarnos Como evaluadora Carla Siempre presente Siempre tan comprometida Gracias a Nery Por tu trabajo De moderadora Gracias a la maestra Conchita A la maestra Yubon Por su compromiso Y Y gracias A cada uno De los alumnos Que participaron No sé Muchachos Si ustedes Quieren comentar Algo ¿Cómo se sintieron Con esta experiencia? Muy nerviosos Es normal Pero precisamente Por eso es importante Este tipo de eventos Para que ustedes Vayan Adquiriendo Estas oportunidades E ir poco a poco Dominando El pánico escénico ¿No? Si es muy buena La experiencia Y yo no les había comentado No sé si las maestras Les habían comentado Sus compañeros Pero se les va a entregar Una constancia ¿Verdad? Maestra Maritrini Sí Así que Ahí también llevan Un flux Felicidades Doblemente Felicidades Son todos unos triunfadores Sigan adelante Esto es para seguir creciendo Para seguir aprendiendo Acuérdense Tenemos que ser Los mejores Los mejores contadores Los mejores economistas Y los mejores administradores Porque tenemos De las tres Licenciaturas Así que Son todos unos triunfadores Felicidades Muchas gracias Muy bien Pues un aplauso Gracias Gracias Entonces Esta presentación No sé si los otros chicos Sabían Pero Bueno Mis alumnos Como yo les daba clases También por esta plataforma Sabían que los grababa Entonces Va a ser grabada Se la vamos a enviar A la maestra Maritrini Para que ahí la tenga ¿Verdad? Porque es evidencia Sí Y así que Ya se hicieron famosos Chicos Se estuvo transmitiendo En vivo Por Facebook Live Yo lo vi Se estuvo transmitiendo Sí, así es Ahí se presentó También Sí Ahí nos vieron Yo quisiera dar Gracias igual Por el espacio Que nos abrieron Y especialmente A la maestra Ivonne Que estuvo Pues a cargo de nosotros Durante todo el semestre Y nos eligió Como equipo Para poder Estar presentes En el foro Y pues muchas gracias Por los comentarios Que recibimos Nos da mucho gusto Que les haya gustado Nuestro trabajo Nos esforzamos mucho Estuvimos ensayando Pues algo Para que saliera Lo mejor posible Y que vieran Pues el esfuerzo Que muchos de nosotros Hacemos Para hacer las cosas Lo mejor posible Y así Representando el ITSO Para que vean La calidad de escuela Que es Muchas gracias A todos Por la oportunidad Y la calidad De alumnos Que tiene Así es Felicidades Sí También gracias A usted maestra Muchas gracias Gracias Ivonne Tu micrófono Ivonne Ah que De igual manera Mi reconocimiento A todos los alumnos Por el trabajo Que hicieron A las compañeras maestras Que estuvimos guiándolos Este Y pues Esta es La muestra Es un botón de muestra Del trabajo Que se hace Que no es De un día Para otro Que se fue Construyendo Durante todo El semestre Cabe aclarar Y felicidades A todos Y muy orgullosa De mis alumnas Hicieron un excelente Trabajo Felicidades Chicas Muchas gracias Muchas gracias Maestra Felicidades Gracias maestra ¿Alguien más? Si no Pues ya Son las 6 46 No sé maestra Maritrini No pues Por mi parte Gracias Acá como les comenté A cada uno De ustedes A Carla Por su Tiempo Apoyo A ti Neri Por ser La moderadora Y organizar Y organizar Pues la plataforma Y acá Una de las maestras Y alumnos Pues muchas gracias Cuídense mucho Permanezcan en casa Eso es muy importante Bonita tarde Gracias Bonita tarde Bye Gracias Igual Hasta luego maestra